¿Qué tal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este primer informativo de la semana en Radio Televisión Mogán. Hoy es lunes 20 de agosto de 2018 y vamos a analizar y a conocer como siempre la actualidad más importante de Canarias y sobre todo también como no del municipio. Hoy con el décimo aniversario de la tragedia aérea de aquel accidente aéreo que se producía en el aeropuerto de Madrid Barajas con un vuelo de la compañía Spaner al poco de despegar en el aeropuerto de Madrid con destino a Gran Canaria en el que fallecieron 154 personas y 18 resultaron heridas. Se cumple como decía al principio su décimo aniversario con una investigación abierta en el congreso y el archivo de la causa penal por la audiencia de Madrid hace seis años. Escuchamos a Pilar Vera, presidenta de la Asociación de Afectados por el Vuelo JK 5022. La manera de investigar los accidentes aéreos en España o cualquier tragedia con víctimas múltiples. Moralmente no podría seguir viviendo si no hago lo imposible por evitar más muertes inútiles. La Asociación de Afectados del Vuelo JK 5022 organizó actos conmemorativos en Madrid y en Las Palmas donde se recordará a las víctimas con ofrendas florales, poemas y música. En Madrid los actos se llevarán a cabo en el Parque Juan Carlos I en el lugar del accidente y en la Terminal 2 del aeropuerto de Barajas. Además el auditorio Alfredo Grau de Las Palmas de Gran Canaria acogió este sábado el concierto homenaje a las víctimas. La Orquesta Sinfónica de Las Palmas dirigida por el maestro local Rafael Sánchez Araña interpretó una selección de piezas que forman parte de la identidad canaria con las voces de solistas como Olga Serpa, Pedro Manuel Afonso e Iván Quintana. Además del timplista Abraham Ramos y el verseador Geray Rodríguez. Este lunes también se ha homenajeado a las víctimas en el municipio de Mogán con el descubrimiento de una placa en su memoria. En el municipio fallecido la tragedia del vuelo JK 522 en el aeropuerto de Barajas, Madrid, el 20 de agosto del 2008, que están en algún lugar, siempre en nuestros corazones, en Bogán, a 20 de agosto del 2018. Quería agradecer justamente hoy este acto porque hoy hace 10 años mi prima es desfallecida y me gusta que se haya hecho este pequeño detalle justamente hoy, el mismo día de su aniversario. No sé qué decir, son tantos momentos, tantos recuerdos, nos hemos criado juntas, hemos estado siempre juntas. Idóneo porque aquí justamente en esta playa es donde pasábamos siempre todas las tardes después del colegio, los fines de semana, en esta playa, nos hemos criado aquí. Y queremos agradecer al municipio de Mogán y a todos los periodistas que están aquí hoy también por este motivo. Claro está que no nos olvidamos lo que pasó, que fue un día muy fuerte, muy desagradable, porque fueron muchas víctimas que murieron. Y que yo desde aquí diría al gobierno español que pongan las leyes que hay en Estados Unidos para los accidentes de aviones. Que ya está bien de tanto sufrir las familias por juicios que no son juicios, porque son injustos. Y que no hablo por mí, sino por muchas familias que perdieron a sus hijos, a sus padres y familias enteras que murieron ese día. Y agradecer una vez más a las autoridades del municipio de Mogán por este acto. Muchas gracias. Fueron tres víctimas las que fallecieron del municipio de Mogán y con este homenaje de ese décimo aniversario hemos querido hacer un reconocimiento a los que ya no están, que nos abandonaron hace diez años, y también a su familia. Cuando hoy estábamos preparando este motivo a acto, bueno, pues se comentó con la familia y la verdad que lo acogieron con muy buenas ganas. Así que aquí estamos, compartiendo ese recuerdo por parte de ambos, de ambas familias junto con el grupo de gobierno, que bien merecido es. Yo creo que el sitio es espectacular, es en la bahía de la playa de las Marañuelas, porque precisamente una de las familias es de aquí, de Argueneín, y la otra también residía en Argueneín, pero también compartía con un barrio que se llama Alsao, su familia. Así que nada, un acto emotivo, sencillo, humilde y bueno, y es como es. Continuamos con la información a nivel regional, porque este domingo en Las Palmas de Gran Canaria fallecía Sergio Alonso, presidente del grupo Domingo Alonso, a los 77 años de edad, por un cáncer que le había sido diagnosticado hace ya tiempo. Alonso fue miembro de iniciativas como el Círculo de Empresarios de Gran Canaria, y promovió diversas fundaciones y actividades desde las que defendió sus principios liberales en la economía y en la política, lo que junto a su actividad al frente del grupo fundado por su padre, le ha convertido en uno de los referentes del tejido empresarial canario. Y los canarios se encuentran entre los españoles que menos pagan por el IBI. Las dos capitales de Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, están entre las ciudades españolas que menos dinero recaudarán con el IBI, un impuesto que en este caso le supondrá en este año a cada habitante 189 y 225 euros respectivamente. Según un informe difundido por el Consejo General de Economistas, los españoles que viven en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son los que disfrutarán de un IBI más bajo, con unas cuantías medias de 87 y 106 euros respectivamente, lo que supone una diferencia con cualquier madrileño superior a 350 euros al año. Comenzamos con la información del municipio, porque tal y como comentábamos el pasado viernes, dentro de poco una zona de aparcamiento de Arquineguín se transformará completamente para que las plazas habituales de aparcamiento, que actualmente cuenta con 200 plazas, se vean multiplicadas hasta 400 con la implantación de un parking subterráneo, aprovechando para que la actual superficie le dé aún más vida a la zona. Como estamos viendo en pantalla, estamos viendo infografías de cómo quedaría esa zona al realizarse la obra que tiene un tiempo estimado de duración de 24 meses, tal y como informa también el Ayuntamiento de Mogán. A través de las redes sociales, por actuaciones previas a las obras de aparcamiento, el acceso por calle Damasco al parking anexo al Centro de Salud de Arquineguín permanecerá cerrado al tráfico hasta mañana martes 21 de agosto. Los peatones podrán acceder con total normalidad, con accesos disponibles para tráfico y peatones por calle Gasmira y calle Chicago. El martes volverá a abrir el tráfico el acceso por calle Damasco y cerrará el acceso de la calle Gasmira. Plazo abierto para solicitar la beca del curso 2018-2019 para estudiantes que cursen enseñanzas post-obligatorias en las redes sociales del Ayuntamiento de Mogán. Se encuentran todos los detalles para saber cómo cursar dichas solicitudes. El plazo será hasta el 15 de octubre de 2018 inclusive para los estudiantes universitarios y hasta el 1 de octubre de 2018 inclusive para los estudiantes no universitarios. Además, este lunes 20 de agosto han comenzado a celebrarse las actividades recogidas en el programa Des Playa 2018 destinadas a menores de hasta 17 años y por supuesto a sus familias y al resto de residentes. Des Playa 2018 tiene como objetivo garantizar la atención integral de los y las menores en situación de vulnerabilidad del municipio de Mogán la promoción de su participación en las diferentes actividades para garantizar su derecho al esparcimiento, al ocio, a la diversión y al juego así como para fomentar la inclusión de las familias en actividades socioeducativas. Y la inscripción al camping del Encuentro de Veneguera ya se encuentra abierta y estará disponible hasta el 7 de septiembre. Se tiene que realizar mediante correo electrónico a campingencuentrodeveneguera.gmail.com y para más información se encuentra disponible el teléfono de contacto 928-1588-00 de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y este fin de semana se celebraban en el municipio las fiestas en honor a la Virgen de la Concepción y San Andrés en Barranquillo, Andrés y Soria con el Pregón, el Ascalanifi y también la romería. Sin duda, unas fiestas entrañables para todo el municipio de Mogán. Nosotros escuchamos ahora a Ernesto Hernández, concejal de festejos del municipio de Mogán. Estamos en Soria, en esta romería de las fiestas de Barranquillo, Andrés y Soria. En este marco incomparable que tiene como cada año esta romería, que es el entorno de la presa de Soria, acompañando a todos los vecinos y a estas fiestas que ya son las últimas del municipio en este mes de agosto y que, bueno, ya daban ayer el pistoletazo de salida con un éxito rotundo, con multitud de asistentes a esa gala, a ese pregón de fiestas y que continúan hasta el día 26, hasta el próximo domingo y invitamos, como no, a todos los moganeros a que se acerquen a estos barrios más altos del municipio a acompañarnos y que seguro que serán bienvenidos porque esta gente de Barranquillo, Andrés y Soria, siempre somos muy hospitalarios. Y en la noche del sábado 18 de agosto también se celebraba en Mogán una de las actividades deportivas más entrañables y más originales del municipio con la Swim Run, que es una modalidad deportiva multidisciplinar de natación y carrera en la que se puede competir individualmente o por relevo y que consiste en repetir varias veces sin pararse, pasando de la natación a la carrera a pie. Escuchamos a Luis Becerra, concejal de Deporte y Juventud. Pues la verdad que todo un espectáculo, se han dado cita en esta sexta edición un total de 140 participantes, 110 en la categoría adulta y un total de más de 30 niños que han tomado la salida en un primer momento aquí en la playa de Mogán y la verdad que es un espectáculo increíble, la verdad que le da muchísimo color a esta avenida de la playa de Mogán en esta plena noche de mes de agosto. El tiempo acompaña increíble y la verdad que la participación de todos estos atletas pues le ha dado un ambiente bastante bueno a toda la avenida que se ha llenado de un montón de turistas y vecinos que se han acercado hasta aquí para presenciar la prueba. Por la parte del Ayuntamiento Mogán, agradecer y felicitar al Club Pincao, Club Organizador de la mano de Gabriel Balestrini y como no, pues no dejar de agradecer a todas las empresas colaboradoras, a todos los voluntarios que son pieza clave de todos los eventos y como no, pues a los cuerpos de seguridad y emergencia. Abrimos la página de deportes hablando, como no, de la Unión Deportiva Las Palmas. El equipo amarillo se estrenó este domingo en la Liga 1-2-3 en segunda división con una victoria ante el Reus Catalán por dos goles a cero. El protagonista sin duda alguna fue Rubén Castro, autor de los dos goles del equipo amarillo que provisionalmente durmió como líder de la segunda división gracias a dicha victoria en Unión Deportiva que no paraliza su actividad deportiva sobre todo en las oficinas porque este domingo presentó a su decimotercer fichaje. El tinerfeño Michael Mesa llega para reforzar las posiciones del centro del campo y lo hace procedente del Nastic de Tarragona. Como dije al principio, fue presentado este domingo en la sala de prensa del Estadio de Gran Canaria. Agradecer a la Unión Deportiva el interés que ha tenido en mí desde hace bastante tiempo. Tenía una conversación con Torono hace unos días y hablábamos que hacía casi 10 años que siempre estaba ese interés y nunca se podía hacer. Así que muy, muy, muy feliz de llegar ahora. Creo que era el mejor momento de mi carrera. Así que nada, agradecer a todos por la intención que han tenido de que yo esté aquí y muy feliz. Sí, ojalá marcara y sirviera para que el equipo ganara el derbi. No tengo ningún problema. Yo soy jugador de Unión Deportiva y muy feliz de estar aquí. Quien ha comenzado su puesta a punto este lunes es el Club Baloncesto Gran Canaria. El equipo amarillo, con el nuevo técnico Salva Maldonado a la cabeza, ha comenzado a ejercitarse sobre el parqué del Gran Canaria Arena de cara a una ilusionante temporada 2018-2019 en la que participará por primera vez en su historia en la prestigiosa Euroliga. Lo estamos viendo en pantalla. Los primeros saludos de un curso que, sin duda alguna, pasará a la historia del equipo amarillo. Vamos a conocer a continuación la previsión meteorológica. En Canarias se espera predominio de cielos nubosos de madrugada en Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las islas de mayor relieve tendiendo a poco nuboso a lo largo de la mañana. Intervalos nubosos de evolución en el interior de Tenerife sin descartar alguna lluvia débil. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero ascenso que podría ser más acusado en las islas de mayor relieve. Además, viento flojo de componente norte. Con respecto a la isla de Gran Canaria, en el norte, por debajo de unos 700-800 metros, nuboso tendiendo pronto a intervalos poco nuboso durante la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado. Habrá temperaturas en ligero ascenso, sobre todo en el interior, con viento flojo de componente norte, algo más intenso en la vertiente sudeste. Por su parte, predominio de la brisa en costas norte y sur. Nos vamos al municipio de Mogán, porque como estamos viendo en pantalla, se espera un día bastante soleado este martes, con temperaturas máximas que rondarán los 31 grados y mínimas que rondarán los 21. Esto es todo por nuestra parte. Les dejamos con nuestra programación habitual. Recuerden que volveremos de nuevo este martes para seguir conociendo la actualidad más importante de Canarias y también del municipio de Mogán. Hasta entonces, que pasen todos un muy buen día. Gracias por ver el video.